En este vídeo os enseñaré el que posiblemente sea el mejor escáner calidad-precio para grandes superficies, algo que lo hace perfecto para escanear coches. Por ello lo pondremos a prueba escaneando el Toyota MR2 ZZW30 con Y-Body. Bienvenidos a un nuevo vídeo y en este vídeo vamos a tocar un tema súper interesante, los escáneres 3D y qué mejor hacerlo que con el Toyota MR2. Este coche le construí todo un body kit fabricado en impresión 3D, previamente cogiendo todas sus medidas de manera real con un escáner 3D. En ese entonces utilicé el Revopoint Pop 1. Revopoint siguió mejorando la tecnología, entre ellos sacó uno para grandes superficies el Revopoint Range y esta vez tenemos en el canal en primicia el Revopoint Range 2. Vamos a verlo. Voy a hacer un unboxing así muy rápido. Tengo que decir que yo ya he estrenado el escáner y he visto la gran calidad que tiene, por lo tanto os puedo hablar un poquito más. La gran característica diferente a los últimos Revopoint es la forma que tiene, ya que tiene un chasis de aluminio que es muy diferente a lo que estábamos acostumbrados de Revopoint, que eran escáneres alargados, el Revopoint Range anterior era como por aquí, o sea súper largo y esta vez lo han querido hacer un poquito más compacto con las cámaras, los sensores y la verdad que a mí este diseño me gusta muchísimo más que el otro. Y como esto no quiero que se convierta en un unboxing súper aburrido de lo que trae pues trae el trípode, trae una powerbank, trae los cables para conectarlo tanto a un pc como al móvil, como ya estamos acostumbrados a anteriores Revopoint. La verdad que la funda de transporte se agradece muchísimo que venga con el escáner porque para mí es súper útil para llevarla a sitios donde tenga que escanear cosas de coches y tal. Y es que este escáner para mí es el mejor enfocado para hacer piezas de carrocería en coche, ya que gracias a un escáner como este pude escanear todo el coche y si veis anteriores capítulos del Toyota MR2 pude hacer este body kit impreso en 3D que después hice moldes, que son moldes que tengo por aquí guardados, con los que hice este body kit en fibra de manera completa tanto para golpes, aletines, talonera con aletín trasero y para golpes trasero con el ductile. Esto quedó muy muy guapo. Algo que tiene nuevo este escáner a diferencia del range 1. Pero antes de seguir con el vídeo, un inciso. El 95,3% de personas que ve mis vídeos no está suscrito al canal. Y sé que esto ya se lo habréis escuchado a un montón de youtubers, pero si te gusta este contenido y no te lo quieres perder, suscríbete al canal y dale a la campanita. Así youtube te notificará cada vez que subo vídeo de manera gratuita. Es que si ponemos escaneo de color va a coger y va a hacer unos flashes que esto permite que al ponerlo en la superficie se ilumine y coja mejor las líneas. Esto sobre todo funciona bien en colores negros. Es una tremenda pasada. Bueno, yo por aquí ya tengo enchufado lo que es el escáner, el ReboPoint Rage 2 al ordenador que estoy utilizando el ReboPoint Scan 5. La verdad que yo he llevado probando todos los ReboScan y tengo que decir que con este programa se han sacado, ya sabes a lo que me refiero. Es un programa súper bien hecho que permite escanear, limpiar piezas, suavizar líneas para después cargarlo en programas tipo Fusion 360, Blender y que no pese demasiado la pieza. Por lo tanto, para mí este escáner junto a este programa, esto es clave. Bueno, ¿y de qué sirve hacer una review hablando bien de un producto? No, esto sabéis que a mí no me gusta. Por lo tanto, vamos a poner a prueba este ReboPoint Rage. Y no puede ser de una manera diferente que cogiendo y escaneando todo el Toyota MR2 para así poderlo tener en Assetto Corsa con mi propio body kit y así simular mi coche de manera real. Y esto es algo que no había hecho hasta ahora. Había tenido un montón de escáneres, pero como mis coches siempre han sido de color oscuro, es algo que no cogía bien. Y ahora que está de color claro y mejor no puede estar, tenemos todas las condiciones para escanear el coche de manera completa. Así que vamos a ello. Bueno, tengo conectado el ReboPoint Range al PC y con el ReboScan vamos a escanear todo el coche. Así que nada, nos ponemos ya aquí. Vemos que ya va cogiendo nubes de puntos, pero no va a capturar hasta que le demos al Play. Luego algo que tiene curioso este escáner es que tiene menos y más y podemos regular la exposición de las cámaras. Vamos a decir, eso es algo que está muy bien porque podemos ir jugando con la exposición mientras que estamos escaneando. Es decir, algo negro le podemos dar más exposición y algo blanco le podemos ir quitando dependiendo en qué zona estemos escaneando. Así que eso es bien. Una vez que estemos posicionado donde queremos, por ejemplo aquí, le damos Play y lleva capturando toda la nube de puntos. La parte derecha nos dice si estamos lejos, si estamos cerca y ahora mismo estamos más bien lejos que cerca. Bueno, y así va capturando todo el paragolpes. Como es bastante incómodo estar grabando mientras escaneamos, voy a estar parando esto y así veis luego el resultado. Vamos a ir por zonas. Ahora ya tendríamos toda la parte izquierda y ahora sería cuestión de darle al Play y nos encontraríamos en la zona que hemos escaneado. O sea, que ya lo coge en verde, así que podemos seguir escaneando. Es una tremenda pasada cómo va cogiendo todos los puntos. Y esos son puntos de referencia que aunque paremos el escáner, después, si seguimos en esa parte, lo va a coger. Ya tenemos el paragolpes completo y han sido en dos minutos, tres, como mucho. Súper fácil de escanear con este Remot Point Range 2. Voy a traer el PC, ya que el cable se queda un poquito corto para superficie grande. Habría que tener un PC en un carro, sería lo idóneo para que se fuera moviendo conforme vayamos andando. Bueno, le vuelvo a dar Play y vamos a ver si nos encuentra. Exacto. Ya tenemos ahí paragolpes y parte de aletín, ¿eh? Incluido. O sea, que muy, muy bien. Por eso nos está cogiendo la parte de la rueda. ¡Qué guapo! Vamos a seguir por esta zona también. Bueno, vamos a hacer una paradita para hacer una breve explicación. Y es que escanear el coche completo es algo muy, muy difícil. Yo lo voy a intentar, espero poder conseguirlo. Y hay un impedimento que se pone en nuestro camino. Y es que las llantas son negras. ¿Qué es lo que pasa? Que las llantas aquí no las coge para nada. Entonces, la única manera de poder conseguir escanear esto, porque como os he comentado en anteriores capítulos de escáneres y tal, los colores claros son los mejores para escanear. ¿Por qué? Como veis, esto tiene un láser que va proyectando en la pieza que va a escanear, por ejemplo, esta. Y aquí tiene una cámara y unos sensores. Y esa cámara y sensores detectan el láser que proyecta y refleja. Los colores negros absorben toda la energía. Y eso es el tema de reflectarios. Y eso es lo que os he explicado muchas veces. Colores claros los coge mejor el escáner. Como veis, tengo bastante escaneado. Hay aquí un pequeño error en el capó, pero por lo demás, lo ha cogido todo bastante bien. Mejor que los anteriores escáneres. Y a mí, con tener la mitad del coche, me sobra para hacer reflejo. Y así poderlo tener en Assetto Corsa. Por lo tanto, voy a escanear esta llanta. Y para ello voy a estar utilizando spray de talco. Si queréis escanear vuestro coche y es oscuro y demás, necesitáis este tipo de spray, que son spray de talco. Y este tiene la facilidad que desaparece de 12 a 24 horas. O sea, no deja residuo. Como vemos, si estamos aquí delante, si le damos a escanear, coge algo del neumático, porque tiene polvo, pero no coge nada de la llanta. Entonces, eso es lo que vamos a estar solucionando. Echamos spray de talco. Voy a ver si me coge hasta la pinza. Estaría guay. Y lo dejamos secando. Como veis, conforme va secando, se va quedando blanco. Y ahora ya está bastante blanca. Le vamos a dar play y vamos a ver qué pasa. Está buscando en qué posición estamos. Vale, ya se ha encontrado. Ya va cogiendo los radios. Antes era impensable de que cogiera todo eso. Vamos a subirle un poquito la exposición, que lo podemos hacer directamente desde aquí. Y como vemos, ya va cogiendo mejor los radios. Vamos a subir un poquito más la exposición, al 6. Al ser un color tan oscuro las llantas, vamos a acercarnos un poquito más. Ese radio de ahí no lo está cogiendo muy bien, por un reflejo. Bueno, también es que ahí no le ha llegado el spray. Vamos a darle un poquito más. Pero igualmente ha cogido bastante ya la llanta. Me ha faltado aquí, aquí, aquí. Vamos a darle play de nuevo. Y ahora sí que ha cogido todo mucho mejor, todos los radios. Bueno, y aquí vemos que ha cogido la llanta muy, muy bien. O sea, eso es la nube de puntos. Y ahora después habrá que procesar toda la nube de puntos, que aquí no son pocos los que tiene. Flipad. Vamos a seguir escaneando, a ver si conseguimos escanear el coche por completo. Y en este vídeo voy a enseñar pequeños truquitos que pasa cuando estamos escaneando piezas grandes. Ya que el escáner hace bien las cosas, incluso si utilizamos puntos de seguimiento, esto no pasaría. Pero yo que soy reacio de estar pegando cosas al coche, pues hay que ingeniárselas para obtener y escanear cositas, como por ejemplo la transición que hay desde aquí hasta aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que esta parte de central es como todo muy igual. Se puede utilizar cinta de carrocero y ya funcionaría. Pero también, por ejemplo, podemos poner aquí el bote, ahí el tapón y poner objetos aquí en zona donde no vamos a escanear, que después lo podemos eliminar. Por ejemplo, aquí ya estaba cogiendo el suelo y eso lo eliminaremos luego. Entonces, poniendo el bote de spray, le damos play. Ahí nos ha cogido una pieza clave del coche, que sería la rejilla esta. Entonces, vamos hacia abajo, cogemos el bote que está plantado y esto es algo clave para el reboscán, que sabe que ahí hay un objeto. Ahora ha cogido el tapón, sabe que ahí hay un tapón, por lo tanto sabe que no todo es igual. Me hubiera hecho falta ahí poner otro objeto para que no se pierda, pero bueno, más o menos lo va cogiendo bien. Vamos jugando, ¿vale? Y esto es lo que pasaría si no lo tuviéramos. Vale, ahora he puesto varios objetos más y ahora ya veréis que no se va a perder. Le damos play, ¿vale? Se encuentra y vamos bajando hacia abajo. Ya ha cogido el tapón. Ahora tendría que coger la carraca. Vale, y ya lo tendríamos. Vamos a seguir con la parte de atrás. Vamos a ver ahora. Vale, ahora sí que lo coge bien. Los tubos de escape. Os lo coge todo súper bien. Y ahí lo tenéis. Ya se va viendo la parte trasera. Vamos a seguir por este punto y ahora cuando lo tenga más avanzado volvemos. Bueno, ya he terminado el trabajo por hoy. He escaneado todo el coche y a ver, como os digo, esto es llevar el escáner al extremo, vamos. No se trata de coger solamente el paragolpes para diseñar algo, sino coger el coche de manera completa. Y esto es algo que se lo hemos puesto muy difícil al escáner. Pero tengo que reconocer que las cosas las ha cogido bastante bien, ¿eh? Todo esto es la nube de puntos, la llanta la ha cogido genial. Luego el lateral creo que lo va a fusionar bastante bien, pero eso lo vamos a hacer ahora, ya que el programa tiene su inteligencia artificial para poder procesar esta nube de puntos. Entonces le vamos a dar a completo y una vez aquí le damos a fusión de nube de puntos. Vamos a darle avanzado y un milímetro. Vamos a ver cuánto tiempo tarda. Estamos en el día siguiente y ya se ha procesado la nube de puntos. Vamos a verla. Y aquí tenemos ya la malla procesada. Tengo que decir que esto tardó una media hora, lo que pasa que yo me tenía que ir y ya no pude seguir grabando. El caso es que está bastante bien, ¿eh? Para ser algo tan complicado de procesar, tengo que decir que el escáner lo ha conseguido bastante bien. Eliminar malla que había quedado por encima. Tenemos la llanta con bastante definición. La verdad que eso lo consiguió bastante bien. Y el único pero que puedo decir es que la parte derecha hay superposiciones. Y eso es debido a que no pusimos puntos de referencia en la carrocería. Y os estaréis preguntando, ¿qué son los puntos de referencia? Pues los puntos de referencia serían estos que tenemos aquí. Esto lo podemos pegar en el coche, en zonas estratégicas, por ejemplo, donde se perdía, que sería la parte esta central. Lo podemos pegar en el coche y el escáner interpreta que este punto de referencia está en esta zona y lo refleja en el programa. De esa manera tiene menos probabilidades de perderse y crear mallas donde no toca. Y mínimo habría que poner tres puntos de referencia para que sepa la distancia que hay entre esos puntos. Igualmente se lo he puesto super difícil al escáner para ver dónde está el límite. Y aquí lo hemos visto, que a pesar de tener muchísima dificultad en este trabajo, lo ha podido hacer. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesaba realmente era una mitad. Y la mitad la tenemos hecha. Por lo tanto, solamente tendría que hacer espejo de esta zona en la otra. De esta manera ya lo tendría todo super bien escaneado. Y algo que mola muchísimo de este programa es que, por ejemplo, nos vamos al básico, que esto era lo que teníamos escaneado. Nos vamos a fusionado, que esto es la fusión de nube de puntos. Y seleccionamos la herramienta polígono. De esta manera podemos ir haciendo un trazo. Cerramos el trazo y eliminamos esos puntos que a nosotros no nos interesa. Por lo tanto, esta herramienta está super bien para eliminar cosas que no queramos. Por ejemplo, esto era el suelo. Y no nos vamos a quedar con esto. Porque yo, como ya dije, el escáner lo utilice para más cosas. Y enseñando esto, os voy a espolear un poquito. Pero también he escaneado un puente delantero para hacer cositas. Y la verdad que la calidad es impresionante. Para coger medidas reales de un coche, para mí, este es el escáner idóneo. Luego también tengo por aquí una cremallera, que la verdad donde lo tenía no estaba bien posicionada y el fuelle se cortó. También era porque era negro el fuelle. Y eso no tenía el spray, pero bueno, como ya habéis visto, colores negros con spray los coge. Creo que el ejemplo de la llanta, mejor que ese, no puede haber otro. Nada, tenemos ahí el motor con sus cables y todo. Lo cogió con detalle. O sea, ha quedado impresionante. Hasta los cables los tenemos de donde sale, hacia donde va. Impresionante. Y es que, como ya digo, yo esto lo utilizo como una herramienta de trabajo. O sea, no os voy a vender la moto, de que esto funciona y no funcione, porque yo esto lo he seguido utilizando. Este es el Revopoint Range con el 1. O sea, esto no lo hice con el 2. Con el 2 me imagino que la definición será muchísimo mejor. Pero bueno, con el Revopoint Range 1. Escaneé este motor, que seguramente si veis esto que está por aquí, sabréis qué motor es. Y es que escaneó hasta el número de referencia que tenía la culata. Esto es impresionante, la definición que tiene. Y es que podemos fabricar juntas, adaptadores de cosas. Podríamos meter aquí un compresor volumétrico. Por aquí tenemos escape. Igual podemos fabricar un colector de escape, viendo la cogida que tiene de serie. O sea, esto es impresionante. Tenemos el cárter. Podríamos fabricar un cárter cogiendo los tornillos de referencia. ¡Gracias! Y un poco yo estoy en los coches por este tipo de cosas Porque te da infinidad de posibilidades de hacer esto Idear cosas y no ceñirse a comprar algo y montarlo Por eso creé mi canal de YouTube y os traigo todas estas cosas que creo que son súper interesantes Viendo los tiempos que estamos y que montar un taller no se basa en tener un taller para hacer reparaciones Yo creo que tener el Revocoin Range 2 es una buena opción para poder hacer por ejemplo un swap Adaptadores de cajas de cambios y todo lo que se os pase por la cabeza de manera facilísima Sin tener que coger medidas con calibre, medidas que pueden ser erróneas con esto no Y que calidad-precio la verdad que no hay nada mejor y os lo puedo asegurar Por lo tanto Revocoin Range si queremos escanear carrocería, piezas mecánicas, el motor, vamos todo lo que queramos Os aconsejo este escáner para grandes superficies Si estéis interesados en adquirir el Revocoin Range 2 tenéis un código descuento aquí abajo en la descripción Con un precio más asequible para poder adquirirlo y hacer todas estas cosas Y bueno siempre he tenido las ganas de ver utilizando el Revocoin Range Escaneando un coche completo siempre he buscado ese vídeo de YouTube y no lo había en YouTube Creo que de esta manera lo hemos conseguido Estoy muy satisfecho con los resultados Y como ya digo son mejorables con puntos de referencia Y cosas que yo no he hecho que la verdad que podrían ser clave Pero bueno para mí con este resultado me es suficiente Y tenéis un pedazo de video en YouTube como referencia Tengo que deciros que estoy a tope con el Toyota Soares Habéis visto muchos spoilers en las piezas escaneadas Y como ya digo el escáner a mí me viene súper bien para todo este tipo de trabajos En los vídeos que se vienen de la temporada 2 del Toyota Soares creo que vais a flipar Mirad En el próximo vídeo os traigo el capítulo 1 de la temporada 2 del Toyota Soares He abandonado el proyecto, no lo he abandonado En ese vídeo os traeré con todo detalle lo que ha estado pasando con el Toyota Soares Si no te quieres perder ese capítulo Suscríbete al canal, dale a la campanita Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!